Vale, ahora yo tengo que hacer un dibujo, en plan, vosotros también, yo voy a poner lo que ya te había pensado El enago El que me conoce, sabe lo que es De sus seguidores El que ve mis canales de Youtube, pues sabe lo que es Pero el que no, pues no lo sabe ¡Ojo! Alguien ha pensado, creo que todos vamos a poner lo mismo Bueno, no pasa nada, no pasa nada Yo ha sido de slip, vale Me voy a poner así Y ahora así Con la lengua sacada Y la boca así Y la nariz Y el pelo Oye la gente, y hay una persona que está lista Yo quiero que me quede, hombre, dentro de lo que cabe Porque, como podéis ver, una obra de arte no está haciendo Pero bueno El enago haciendo un slip ¿Así soy yo? Sí, no lo sé Bueno, no pasa nada Me voy a poner con los cascos que tengo ahora A ver, tengo una cara un poco rara Pero bueno, no pasa nada Yo creo que La otra persona Me va a entender Lo que estoy haciendo Tengo la mitad de tiempo todavía Estoy así Y ahora mi mesa Aquí así Aquí así Así Y ahora aquí el iPad Porque los directos que hago Pues suele ser con el iPad Aquí el iPad Así Ahí que se me va a quedar sin tiempo No voy a llegar Aquí el lápiz Y aquí el La cámara La cámara La cámara La cámara Aquí importante Importante Y el ordenador De color rosa No voy a llegar ¿La gente? ¿Por qué está tan lista tan rápido? Así El ordenador Así No me ha dado tiempo a más Porque estoy Si estuviera con tabletas Si, si, no, no Bueno, pues así lo voy a dejar Muchas gracias Yuyo Mosuke Por empezar a seguirme Y el Silax Muchas gracias Y bienvenido A ver ¿Qué es esto? XD Es como Una persona Con una escopeta Fumando Creo que está fumando O es un pato Un pato Un pato Lleva algo de color verde Y lleva como una pistola Entiendo que eso es una pistola Un pato Con una pistola ¿Creéis que es eso? Laura durmiendo Vale No sé quién es Laura Pero bueno Vamos a poner a Laura durmiendo A ver Así Y ahora una zeta 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 Y Laura Está En la cama durmiendo Vale Hacemos la cara A ver Como veis Mi forma de dibujar Hoy no es la mejor Pero no pasa nada Chicos Así Así Bueno Como no sabemos Cómo es Laura Pues yo a Laura La voy a dibujar así Luego quiero ver Vuestros dibujos Y está En una mantita Así Y va por el que se llama Laura ¿No? Porque si no Yo con mis amigos Ponemos textos A veces No os voy a engañar Porque si no Pues no se adivina nunca Tiene una almohada Aquí así Así Ya veis Que me concentro mucho Cuando lo hago Bueno Y así Y aquí es de noche Así que Voy a hacer Una Como más o menos Tengo tiempo Uy Control Z Así Vale Y voy a hacer Estrellas Que nervios Tengo ganas de saber Lo que habéis hecho Y voy a poner Que esa chica Se llama Laura Voy a poner La nariz La nariz Pestañitas Espera Espera Tengo que poner Que se llama Laura 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 Así Hecho A ver Falta el cuerpito De quien Si estoy jugando Con Agus Estoy jugando Con los fans Luego os podéis unir Y así muy Si queréis Luego os podéis unir El cuerpito De quien Igual esto es Del anterior dibujo A ver Eso es No pasa nada Si no sabes dibujar Joan No pasa nada Esto es una tortuga Una tortuga Jugando Al fútbol O Hulk Igual es Hulk No Más que una tortuga Veo más a Hulk Creo que sí Es que una tortuga Podría ser Pero no tiene caparazón Voy a decir Que es Hulk Yo creo que Se entendía Alguien contando números Vale Le voy a poner Con la boca abierta Así He plan Sorprendido Con la nariz Con interrogación No Con interrogación No Con un Así Y está Uno Dos Tres No Entonces ahora Ay Que se mueve Que concentración Esto se llama Estar concentrado Y lo demás Son tonterías Así Así A ver Vamos a hacer El cuerpo entero ¿No? Y con cejas Con cejas Así Y con coloretes Y entonces Está como Pensativo En plan Un poco De doete De mi casa Pero bueno No pasa nada Qué pequeñito El dibujo ¿No? Bueno No pasa nada No pasa nada Si es pequeño No No me gusta Más pequeñito Así Le doy ¿Qué acabas De desbloquear? A ver Os voy a De Laura Pero es que Estaba como Una mantita Durbiendo Laura ¿Qué acabas De desbloquear Yoan? De Dilette Si queréis Luego Os podéis unir Los que queráis Cuando acabe La partida Vamos por la ronda Y a 6 De 8 O sea que queda Muy poquito Falta ver Las historias Y ya está Tengo mucha hambre Un perro Hambriento O un gato Pero pone Yo creo que pone Ahí un perro Yo creo que es Un perro Hambriento Podría ser un gato Pero yo creo que sí ¿No? Ok No sé Creo que sí Ah y el último Creo que me toca Dibujar ¿No? Acabamos dibujando Creo Uy le voy a dar a hecho Laura ¿Pero por qué Laura? Siempre sale Laura ¿Quién es Laura? Laura maquillándose Vale A ver Laura está muy guapa No Ya sé cómo hacer a Laura Laura está divina Con su pintalabios ¿Qué te digo? Está guapísima Así Con coloretes Con sus pestañas Y con su pelo ¿Ya hay dos personas Que han acabado? Es que ¿Por qué me tocan Como las historias Más difíciles de hacer Yo creo? Bueno Laura tiene súper cejas Pero Así Así Y ahora Laura Está con un Vestido Uy De color rosa Así Y en una mano Tiene Que concentración Amigos Tiene un Uno En una mano En esta mano Tiene un pintalabios De color rosa Entonces Hacemos así Bueno No se va a entender No se va a entender Este no se va a entender Pero bueno No se va a entender Este No se va a entender Este Esto es un espejo No me va a dar tiempo No pasa nada Y voy a poner En plan Ay que se puede dar Hasta opacidad Del pincel Y todo Está Pretty Con una estrella Aquí No se lo que he hecho Aquí No se lo que he hecho Vale Hemos acabado La partida Ahora vamos A ver Como va a quedar Todas las historias Que habéis hecho Vale Vamos allá ¿Estáis preparados? Yo no estoy preparada El último a mi Me ha quedado muy mal Ese es el que había puesto yo A ver como lo ha hecho Eh pero si estaba bien hecho No lo ha dejado en blanco Dime que No No ¿Por qué? Bueno Que ha pasado Ha puesto Un Este color negro Oh no Hemos Lo hemos estropeado Hasta el final Eh Está bien Veme realista Con fondo Bueno La verdad es que Que es Fond Hombre Bueno Esto ha sido un poco raro La verdad Pero ha sido una pena Que haya acabado ahí mal Estaba bien Andrea Ibas bien Vamos con el siguiente Álbum de Joan Este sí que me tocó a mí Va a ver A ver si lo ha entendido la gente El siguiente A ver ¿Lo habrá entendido? Es Elena Creando un tutorial Bueno Ahí hay Parecido Ey Que bien que está hecho Diana Claro Como vídeo Está bien Uy Se ha cambiado un poquillo ahí Pero el de Diana Estaba bien Vale Yo creo que vamos bien Más o menos Bueno Vamos bien El concepto del enago Lo habéis conseguido Mantener Ojo Que ha pasado Ojo Ojo Yo creo que más o menos Más o menos Lo hemos mantenido Yo creo que no está nada mal Vamos con el siguiente Creo que este ha quedado bastante bien Ha quedado bastante bien Vamos con el siguiente Un pingüino pandillero Ojo Ah no Es el pingüino este Un pato con una pistola Estaba bien hecho Pero yo no lo he pillado bien Bueno a ver Un pingüino y un pato Es que se parece Ojo Ojo Es que Silax ha ido Muy específico Y ha hecho un kiwi Y hemos pasado A un kiwi De fruta ¿Por qué caqui? Ay dios Este 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 se ha distorsionado Demasiado Por el Por el kiwi Se ha distorsionado demasiado Vamos con el siguiente Este Ha quedado guay El silax Que específico Con lo del kiwi Me pide un pajaro Un kiwi Pero oye Está bien Está muy bien hecho Vamos con el siguiente Vamos a seguir A ver Diana Que había puesto Capas de fus ¿Dónde habrá empezado La historia de lo de Laura? Ah Está bien Capas de fusión Uh Ese era muy difícil Oh no Se fue Este fue Ah Este ya me ha llegado Este es el que salía Le contando Alguien contando números Y yo he hecho Alguien contando números A ver si lo he adivinado Estaría bien Tengo tantas cosas Que contar Oh Y el concepto Estaba muy bien cogido Pero no Mucha gente En plan Ay En plan No le No Mira Está visto de una forma Diferente Pero es curioso Sí, sí Andrea Estaba guay A ver El perro creo que me ha llegado ¿No? Vale Ese es un perro Yo creo que Ahí Claro Bueno Más o menos Este es el que estaba hambriento ¿No? Ay Ahora alguien ha dicho Un perro con hambre Y entonces a mí Vale Pero Joan lo ha hecho bien Porque yo he entendido Un perro hambriento Yo lo he cogido bien Lo he cogido muy bien Y Ha habido un momento Que la historia se ha mantenido En plan Aquí Esto Se podría decir Que estaba perfecto Pero luego Pues no Vamos con el siguiente Un chimpancé comprando En un supermercado Mamadísimo A ver Ojo A ver Un chimpancé No pero un gorila Oh no La verdad es que El supermercado Sí que lo habría pillado Eh Pero yo He cogido el concepto Andrea lo ha dibujado bien Y nosotros He puesto Feedball Bueno no pasa nada Yo creo A ver Habrá entendido Os dije que parecía Una tortuga Bueno esa tortuga Ojo Vamos a pasar de Hulk A una tortuga ninja Nos hemos pasado De Un chimpancé Mamadísimo A un Hulk A una tortuga Bueno Lo de que estaba Fuerte Más o menos Más o menos Más o menos Vamos a seguir Creo que quedan Dos más Y Ah bueno Este a mi me ha llegado Bien Yo creo Laura durmiendo Vale Bueno no pasa nada Se ha más o menos Mantenido Yo creo que es En contra O A ver El último Vamos a ver El último Creo que vamos a llegar Al concepto final O Hemos conseguido Que llegar hasta el final Lo hemos conseguido Va último dibujo Y nueva partida Este no me ha llegado A mi Este me ha llegado A mi otra cosa Eh pues Laura Lo ha dibujado Muy bien Laura come comida Sin darse cuenta Que hay una hormiga Dios Que complicado Laura comiendo tarta Bueno a ver Más o menos Tengo intriga de saber Laura maquillándose Ah no Dios Claro es verdad Es de Laura Yo digo Este cual es Porque no me suena Vamos a hacer un juego nuevo ¿No? O sea Si acaba el Ayayayayayay No No puede ser M Menos M Menos M Menos C Es igual A Carita sonriente Ah no Eso ya Ya acaba Bueno Pues M Menos C Muy bien Los creativos Que habéis cambiado Solo el logo Por McDonald's Por haber añadido Algo más Os felicito Gracias Ya va a acabar Vale ¿Estáis preparados Para ver La desgracia De historia Que va a salir Gracias Prometeo Bienvenido al canal Bueno puedes jugar Si quieres ahora Nos vamos a unir No sé si alguien Está en la lista De espera Vale vamos a empezar Yo puse No puse La espacio Bueno Bueno No está mal Esta persona Más o menos Un conejo tocando los bongos Un conejo tocando los bongos Hemos pasado ya Un buen cambio A ver el conejo Cómo toca los bongos No me digas Qué es esto Pero un conejo Se está cambiando Muchísimo Se paró Con lo divertido Que estaba No Estaba súper divertido Este Estaba siendo muy divertido McDonald's No ¿Por qué? Y pasó Lo puse El vacío Blanco Blanco Hemos vuelto otra vez Al blanco Ah claro Porque saldrá vacío Pero Ha empezado muy bien En plan Hemos empezado De un piqui mouse A un conejo Tocando los bongos Eh A unas tijeras Cortando Una tarjeta Creo Maravilloso Ha sido Increíble Esta Una pena Que no haya continuado Ojo Ojo A mí esto no me ha ido Cantando Un cantante cantando Ojo A ver en qué momento Sabe lo del McDonald's Cantante la 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 Tampoco está tan mal ¿No? Para Ojo Que se viene Ah de caca Porque ha entendido De caca Me de la 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 Tampoco Cantándole a Selena Guau 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 Que pedazo concepto A Andrea Uy Hemos pasado de Vale Tiene sentido Una pedida de matrimonio Este tenía sentido Este tenía sentido No En qué momento No me lo puedo creer Ha estado muy divertido Este Ha estado muy divertido Como el La 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 Lo ha entendido Por caca Y como yo He entendido La Yastin y Selena Cantando a matrimonio Como Selena Gomez Rechaza la pedida De matrimonio Y Yastin Vive Pero bueno Está bien Yo creo que Estaba muy bien Vamos a seguir Chicos Ojo Vamos a ver Bambi solo por el bosque No ¿Por qué se quedó En blanco? Yo creo Que ha habido Un problema Y es que no hemos Entendido bien El concepto De dibujar En secreto Bueno Muy bien Silax Silax Eres muy original Ah Y luego otra persona Ha hecho la gracia De poner Persona nadando En el mcdonald's A ver quién ha sido Nadar en el mar ¿Quién ha sido El de persona Nadando en el ¿Dónde están los mcdonald's? Ay Es que Miri Nick Me creo que Se ha tirado A partir Alguien nadando en mcdonald's Pongo mcdonald's Para seguir el DR O sea Esa persona No había visto nada No me lo puedo creer A ver McDonald's No Y lo del nadar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo del nadar? Por favor Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer El macbanda Ya ves O sea Un día Vamos a venir Todos al mcdonald's Voy a hacer un directo Yo comiendo Con el mcdonald's Sí Sí La próxima partida Se va a ver No os preocupéis Os voy a leer Ahí está Está siendo súper Súper divertido No me digáis que no O sea Está siendo súper A ver La 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 Que puede ser Para la otra persona No sé quién fue Kaka Una niña A ver cómo hemos pasado De la niña Al mcdonald's Quiero saberlo Una niña Oye Laura Está muy bien hecho Una chica feliz Disfrutando del día Y la naturaleza Me encanta Como Andrea Empieza a poderlo Súper descriptivo Todo ¿Sabes? No Ahora va a quedar Otra vez Nada Seguro No Es que Es que esta persona Que no sé quién ha sido Ha puesto El bulletero Luego del mcdonald's Y entonces a mí Me ha llegado siempre Lo del mcdonald's Yo creo que ha sido eso Igual carita sonriente Claro Pero porque a esa persona Siempre le llegaba El espacio en blanco Vamos con el siguiente Unicornio volando Vale Y Silax Lo ha dibujado En blanco Porque está volando Tan arriba Que no se ve nada Que no se ve nada A ver Es que Yo creo ¿Por qué no dibujas? ¿Por qué no dibujas? El problema Ha sido ese Porque si no hubiera sido Muy divertido Haber dibujado en silencio No Por favor No me queda ni tan mal La hamburguesa El espacio en blanco Es mayonesa ¿Hay mucha mayonesa? Sí A ver A ver cómo Bueno No está mal Hamburger Ojo A ver cómo Ay Pensaba que alguien Tenía que dibujarlo De la hamburguesa Sin H A ver cómo lo dibujaba Vamos con el siguiente Bueno Este Guau El sueño es mi peor enemigo Guau Vamos a ver cómo sigue Guau Ojo Que se viene Se viene Se viene Niño durmiendo Ah bueno Más o menos Más o menos Lo ha pillado No No ¿Por qué? Te voy a echar de la partida ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aquí ya acabó ¿No? A ver ¿Por qué ponéis la M y la C? McDonald Murcia Lo han pillado Lo habéis pillado Debe lo puedo creer Ay La ha vuelto a tocarlo Ah no Que tenéis el mismo Seis un unicornio Gaviota Bueno Hemos pasado de Una alfombra roja A una gaviota Oye ¿Puedo echar a personas De la sala? Voy a echar a Jugezmu Te voy a echar a partida Porque siempre son McDonald Laura A la cima del Everest Laura llegando A ver Cómo lo haces Ojo Ojo A ver Quien lo entiende Eso O una cima Bueno Bueno No está mal No está mal Ahora eso Acaba siendo McDonald Te lo digo yo Te lo digo yo McDonald Que soy adivina Por favor Que la otra persona Haya puesto Lo de McDonald No Pero no veis Que son Un gimnasio Con un McDonald No lo veis Es que no lo veis ¿Dónde está el sushi? McDonald Pero si está Gamarillo ¿Por qué ponéis McDonald ¿Por qué ponéis MC? Bueno Por lo menos A ver Se me ha quitado El hambre No tengo ganas De comer Veo mucho Ay Muchas gracias Prometeo Por el estiramiento Tomás me estaba Quedando ahí Oye Esta historia Se ha repetido Que cosa Tan juego Y luego Alguien daña Comentando con el McDonald Bueno No pasa nada Lo de gaviota A ver Como dibujar La gaviota Bueno No está mal No 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 está mal Lo han pillado Lo han pillado Ojo Ojo No Se quedó en blanco ¿Quién ha sido? Laura Que original Con el oso polar Me parece Muy correcto Quiero que seáis También creativos Es que lo has dibujado Muy bien Oye Estaba muy bien dibujado Vale Pero me faltan El Los dos Uf A ver A ver Cómo coges eso No Ah vale Comemos sushi Hemos pasado eso A comemos sushi Madre mía El amor hermoso ¿Qué es esto? Ah Pero lo habéis pillado Ojo Es que es que Es que ¿Qué está pasando? Comemos sushi ¿Qué está pasando? Puedo echar a Ah Que se ha pirado Pony Suciará que A un humano sin piedra Oh Qué bien está hecho Con los palillos Sushi está muy bien creado Ya ves ¿Eh? Este O sea El comemos sushi Se ha mantenido Bastante Vale Vale No ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que La persona que había hecho O sea ¿Qué os pasa con el McDonald's? Ay Dios mío No la vuelvo a poner McDonald's Este va a ser entero McDonald's No sé por qué No sé por qué Tengo esa sensación McDonald's Ah es que es McDonald's Es verdad Me da la sensación de que esta historia va a ser entera McDonald's No sé por qué McDonald's Me encanta como lo dice él No sé si vosotros escucháis el McDonald's Lo dice así como con un acentillo Ay el sushi quedó muy bien Un día Vamos a Oh oh Está muy bien hecho el McDonald's Ya Y queda Juguetmo que seguro que ha puesto Ah comemos sushi otra vez Vamos a ver cómo comemos sushi Yo creo que hemos aprendido a hacer muy bien el logo del McDonald's y a comer sushi Ojo joan Ojo Ojo Este se viene Se viene Oye El papi que está muy bien hecha Que sabéis que es así de fea Una cosa rosa A ver ¿Por qué ha dibujado el sushi otra vez? ¿Cómo es posible? No se queda vacío Pero es cual igual a otra persona No lo puedo creer La caquita marroncita ¿Por qué habéis llegado a esta conclusión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a la caquita rosa? ¿En qué momento? Peppa Pig comiendo Peppa Pig comiendo Ah Una cosa rosa comiendo un pedazo de caca Vale Cachis Bueno No pasa nada Vamos a jugar un juego nuevo Una más Y ya ¿Cuál jugamos? ¿Cómo es el sándwich? Escribe y sigue dibujando hasta el final Por último describe el último dibujo Ah no, no, no Multitud Modo más rápido Con menos turnos Prueba luego multitudes de 10 o 15 jugadores Bueno Hacemos un normal ¿No? Muchas gracias Rod Por empezar a seguirme Bienvenido ¿Me pasas el enlace? Sí Este es Ahí tenéis el enlace Vamos a esperar otra vez Otros dos minutos Para que os podáis volver a unir Y jugamos A mí se me ha quitado el hambre A mí más que hambre Jumeju se me ha quitado De tanto pensar Pero sí Hola FP Saibot Bienvenido O sea lo del McDonald's Pide por favor Juemu A Juemu te voy a quitar Porque Juemu está por aquí Sí Como Te quito ¿Eh? Juemu No lo vuelvas a hacer Que te saco de la partida ¿Queréis normal? ¿Queréis modo secreto? ¿O cómo queréis ponerlo? ¿Queréis alguno especial? ¿Queréis el sándwich? ¿Imitación? El reloj Solo funciona cuando la mayoría pulsa Hecho Me parece que va como lento eso ¿No? Somos siete Lo que tú prefieras Normal Rápida Porque juguemu No vuelvas a poner el Voy a echar de la partida Porque no quiero que pase Esa desgracia del McDonald's otra vez Ay, no te sale el enlace bien A ver A ver, ahí tenéis el link Espera Esperad, eh Ese Ese de ahí Ese de ahí Ese último Ese último A ver Ahí lo tenéis Normalete Normalete Vale Normalete Vale Vamos a esperar Un ratito Sí, pero le voy a echar al final del todo Para que no se pueda volver a unir No vaya a ser que se vuelva a unir Lo siento mucho, eh De verdad Que te doy todo mi apoyo Todo mi corazón Y todo mi amor Porque en parte no lo hemos pasado bien Pero creo que hubiera sido más divertido Si hubiéramos Hecho eso Métete en este Métete en este link que te he mandado Os he metido el link ¿Habéis visto que tengo yo la lenita con gafas así? Topro Somos trece Bueno Voy a echar a Huemu Y va a sobrar uno Vale Estamos todos Sí Te voy a echar Lo siento Con todo mi alma y con todo mi corazón Lo siento mucho Vale Vamos a empezar chicos Que estamos todos Empezar A ver ¿Y qué puedo dibujar yo? Bob Esponja En la casa De Bad Bunny No Bob Esponja Cantando Con Bad Bunny Bad Bunny se escribe así Yo que no soy muy requetonera Pero no sé por qué me he acordado de esa canción Mueve para que veamos jugadores Venga Bad Bunny se escribe así Bad Bunny Bad Bunny Sí O con Rosalía Con Rosalía Que me parece más divertido con Rosalía Que es más fácil dibujarla yo creo Eh Manuel Oh Qué bueno A ver Yo veo a la Isla de las Tentaciones Vamos a hacer a Lucía En plaga sí A ver No sé si veis la Isla de las Tentaciones Pero Se ha hecho muy conocido Bueno Se ha hecho bastante conocido ¿No? Lo de Manuel La manita relaja Bueno Tengo una amiga Que se parece muchísimo Uy A Y se iba con otra chica Pero bueno Eh Voy a poner Lucía Y aquí Manue Entonces a Manue Vamos a dibujarle En plan así Con bigote Con cara en plan Así No sé A ver El que ha visto la La Isla Yo creo que Lo va a reconocer El que no la haya visto Pues no sé Qué va a poner La verdad es que Es difícil Dibujar esto Justamente el otro día Vi En plan Yo lo he escuchado Pero no he visto O no recuerdo La escena En la que Lucía Dice Manuel La manita Está relajada Manue Está en plan Esta que dice ¿No? O sea Se queda un poco así Y están En una En la isla De las tentaciones Entonces Hay así como Palmeritas A ver si me da tiempo Hato correr Amigos Hato correr Así Describo esta escena Está cantando Con amor Una chica Que canta Una Canción Romántica Una canción De amor ¿No? Diciembre es el mes Más frío Vale Vale Voy a poner No 31 de diciembre Por ejemplo No Porque va a entender Que es noche buena Bueno Voy a poner aquí Diz Porque ha entendido Que diciembre Es el mes más frío O sea Que habrá dibujado La otra persona Para que entienda Que diciembre Es el mes Y voy a poner Más Frío Y ahora Un Un este Así No Porque se ha borrado No seré yo Un artista Por casualidad Evidentemente Claro que sí Que soy un artista Amigos Lo mejor Lo mejor de todo Es que somos Muchísimos Y vamos a poner Un poquito Mejor Diciembre Más frío Diciembre Más frío Está bien Yo Lo entiendo Y creo que Todos deberíais Entenderlo Como yo Lo estoy haciendo Se está nublando Aquí Va a llover Yo diría Que marzo Es el mes Más frío Bueno Diciembre Fue bastante Friolero Hecho Yo creo que sí Vamos a ver Siguiente Cuánto queda No queda mucho Uy Está sonando El teléfono O sea El de aquí Está avisando A los jugadores De que queda ya Amigos Tienes que dar prisa Que ya queda Poquito tiempo Quiero saber Cómo ha empezado El miedo De la rosa Liria Cómo lo he Cambiado ahí A última hora A ver A ver A ver Que me hacéis La verdad Es que está siendo Muy divertido Me lo estoy pasando Muy bien O sea Si es muy divertido El modo secreto Las cosas como son Pasad muy bien A ver No sé No Como no sabe Voy a poner Que Cualquier cosa Porque eso es Alguien que ha dibujado Algo blanco Entonces Voy a poner Una Que se Tira Por un puente Porque si Tu amigo Se tira por un puente Tú no te tiras Por un puente ¿No? Pues ya está No sé por qué Pienso en esa frase Viendo el directo De Elena Y jugando Al Gartifong Uf Amigo Eso Eso es muy difícil ¿Cómo hago yo eso? Vale Guau ¿Cómo hago esto? Vale Una persona Que está Con su ordenador Ay Que concentración Guau ¿Y qué hago ahora? Voy a poner De color Guard Tic Phone Y aquí Una tableta Así Y aquí Epa Aquí pone Eh Le Na Go Y aquí Salgo yo Así Así ¿Qué te digo? Esto es una obra de arte Y lo demás Son tonterías Esto es una obra de arte Esto Un día Si os lo contáis En el Museo del Prado No os asustéis Que ya os he avisado ¿Por qué dibujo siempre un chico? Porque es más fácil Dibujar un chico Que una chica Por el pelo largo Tardas menos Aunque me ha dado tiempo Pero bueno Tiene coloretes Está así Muy guapo Concentración máxima Estoy teniendo Que se entiende No lo sé Pero bueno No pasa nada Paso esto al juego Hecho O sea lo que Dios quiera Si no lo habéis entendido No pasa nada Yo he intentado El día que me ponga Ah es que no tengo tableta Porque la tiene mi hermana Podría jugar desde No Es que ahora que me di cuenta No podía jugar ¿Por qué? Manuel La manita De la ja Si no Porque Otra vez No me lo puedo creer Gracias Prometeo Ah no Gracias Santiago Por unirte Bienvenido al canal Es que tenía las notificaciones anteriores Muchas gracias Y bienvenido Yo creo que es esto ¿Por qué les habéis dibujado tan bien? Yo no les he dibujado Bien La pantoja con peluca rubia Pero bueno Pero estas cosas ¿De dónde salen? A ver La pantoja ¿Por qué la pongo con un vestido así? Porque a mí me da la gana Guau Es que guau ¿Cómo hago a la pantoja? Uy Cantando Porque canta ¿no? Para confirmar Ya sé que canta Pero pues acaso O tú ves esto Y la pantoja no Otra cosa no sé Pero la pantoja No dices que es Pero bueno Pero porque tiene una peluca Entonces vamos a poner Ahora notas Musicales Así Así Y voy a poner Pan Pan Ja La voy a poner con lunares No suele ir con lunares ¿Verdad? Pero bueno No pasa nada Es para que quede más simpático Un micrófono ¿Quién es el que tiene La mentalidad? Este mejor que antes Y ahora todo cantar Eso estaba pensando yo Porque me han venido Varios de cantar ¿Yo qué había puesto? Ah Porque yo también había puesto Espoja con Rosalía Es muy Bueno A mí me gusta mucho cantar Ya lo sabéis Canto mal Pero me gusta cantar Bueno Yo creo que está bien ¿No? No Es una pantoja con la peluca Yo creo que está bien hecho Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver el siguiente Me quedan Todavía quedan ¿Eh? Ojo cuidado Porque todavía quedan Eh Mi 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 ¿Qué? Eh Es como de una tribu ¿No? Un 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 niño De una tribu Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Yo creo que sí Eh Siguiente Por favor Es que Es que estaba diciendo Como un niño más raro Unas lanas Que no Deberían hacer ¿Guau? Pero ¿En qué momento Se os ocurre hacer eso? Esto lo puede O sea Es que si es tan creativos De realmente De haber pensado Que alguien Ha pensado Que había que dibujar Una Una rana Que no debió nacer Es como todo Muy loco A ver Yo Lo estoy haciendo bien No Casi parece otra cosa Las ranas No son así Pero bueno Y esta rana No debió De nacer ¿Cómo hago yo? Una rana Que no debía De haber nacido ¿Cómo la hago? No sé Cómo hacerla No sé Cómo hacerla ¿Qué hago? Tengo media Tengo Todavía mitad de tiempo No sé En plan Una rana grande Y no se debía Ey Tenemos un nuevo Seguidor Ahora mismo lo miro Una rana Embarazada Que no tenía Que no tenía Que haber nacido Digo Digo yo Que sea esto Digo yo Que sea esto No lo sé En plan Una rana Así ¿Qué te digo? Esto es lo que Lo que sé Lo que pienso Que podía ser así No lo sé Estoy Estoy acertando No lo sé Muchas gracias Brando y Ricardo Bienvenidos al canal Y muchas gracias Por empezar a seguirme Bueno Espero que os guste Mucho el canal Hecho No sé Si está bien o no Yo creo que no está bien Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Amigos No pasa nada Uy Que me quito el maquillaje Buscando a Nemo Yo creo que sí ¿No? Yo creo que Esto está bien ¿Eh? Bueno No Porque entonces Pone que no tenía Que haber nacido En plan No que esté muerto Sino que no tenía Dibujos siempre De lo mismo ¿Te ha tocado siempre Lo mismo? A mí no A mí me han tocado Cosas muy distintas A mí no A mí me están tocando Cosas diferentes Cada vez A ver Un zorro Que no tiene que robar Pero ¿Cómo se os ocurren Esas cosas? Hay un este Que ponía Swiper No robes ¿Os acordáis? No sé si veíais Concentración máxima Otra vez Sí Y está con una pistola Y aquí hay Mucho dinero No Hay un diamante Y lo va a coger Entonces Esto no lo debería de hacer Entonces Esto No ¿Para qué más? Si esto se entiende Perfectamente No me digáis que no Yo creo que Está Está muy bien hecho Amigos My friends Está muy bien hecho Yo creo que sí ¿No? Venga Que ya os queda poco tiempo Queda uno más Y ya hemos acabado Chicos Uno más Y lo hemos conseguido acabar Venga Ánimo Ánimo chicos Que esto ya está hecho Y veo los dibujos Y ya está Que ya lo tonto Me queda mucho tiempo Bueno Mucho tiempo Llevo una hora y media A ver si acaba ya Y lo terminamos Un niño durmiendo Un bebé durmiendo ¿No? Porque yo siempre Sin faltas de ortografía Yo creo que sí Yo creo que sí Chicos Ya hemos acabado Ahora vamos a ver Las fantásticas historias Que Que han salido Como que se me pasa El tiempo Bastante rápido Jugando No sabía que A mí me han llegado Siempre lo mismo Sí A mí no Venga Vamos allá Ay Joan Es que se fue Venga Somos muchos No sé A ver Cantando con Rosalía Quiero ver Cómo hacéis Lo de Bob Esponja Ey Qué bueno Está muy bien hecho No ¿Por qué? Entonces ¿Qué va a llegar? Ah no Ha llegado Ha llegado El Bob Esponja Bob Esponja Cantando a la Rosalía No Va a entender Otra cosa Esta persona Bob Esponja Cantando Rosalía Bob Esponja Cantando Con Rosalía Pero bueno Oye Si estos Los artistas Se te las suyas El trato ¿Por qué? No No ¿Por qué? ¿Por qué has puesto eso? Emoji Llorando de la risa No No Bueno Está muy bien este El emoji De la risa Oye Están bien Bueno Había ahí Un concepto Wow A ver Cómo llega esto Ojo Ojo ¿Eh? Desconfiado Ay Pero ¿Por qué pusiste Es que no sabes? Bueno Pues aquí Que te tira Ah Que te tira Por un puente No que se tira Había entendido Que se Era que te tira Que te tira A ti No que se tiraba A ella Ojo A estas cosas Son las que llegáis ¿Por qué ¿Por qué hemos llegado A esto? A ver si se lo puse Yo ¿No? Muchas gracias A Tipuchi Por empezar a seguirme Bienvenido al canal Una niña Por una cascada Bueno Está bien Ahogándose Más o menos Habéis pillado El concepto Más o menos Estaba pillado El mío Yo también había pensado En el salvo El salvo Deluxe Fíjate Hubiera sido divertido Haber seguido Ese concepto Pero bueno No pasa nada A ver Estoy Dando un concierto A mí esto No me ha llegado Oh Qué bien está hecho Está súper bien hecho La música Es la pieza Que le falta A mi vida Bueno Me encanta Al día Con sus conceptos Que pone Que es que son increíbles Ay Este sí Que me ha llegado Entonces Este sí Que me ha llegado Este sí Que me ha llegado A mí Wow A ver No hubiera puesto eso Pero bueno Ah Este es el del anillo De la tribu Oye El nickname También Ha sido un poco Tu bola Dibujando eso Ah Mira Habéis visto Que es parecido Un chico De una tribu Que les gusta El verde Eh Hemos seguido La historia Wow Increíble Lo bien que dibuja Ana Meme de la rana triste Leñador Wow Está súper bien hecho Wow Está súper bien hecha La rana esta O sea Está súper bien hecha Vamos a seguir Excuse me En diciembre Llegan las brisas Ah Este es lo del diciembre Es el mes más frío Diciembre Es el mes más frío A ver A ver Si lo conseguisteis Captar o no Diciembre El mes más frío Me toco el de Elena Ah Lo ha pillado No Pero porque lo viste Pone diciembre A ver Que ha entendido La otra Ojo Ya es verdad Pone dile a Marley A ver Que ha dibujado Mamá Dile Oh Con sombras y todo Carla Pero bueno Me siento mal Por haber Dibujado así de mal Pone Mamá Un niño que encuentra Su mal El hijo de la pantoja Rubia llamándola mamá ¿Por qué? ¿Por qué ha empezado Por esto? No entiendo No entiendo El hijo de la pantoja Rubia llamándola ¿En qué momento Ha pasado Lo de la pantoja? Pero a mí me ha llegado Otro de la pantoja ¿Eh? Guau A mí me ha llegado Otro de la pantoja Patricio y Calamardo A ver Bueno A ver Cómo lo pillas tú esto Carla Me explota la cabeza Cómo la habéis pillado Cómo habéis pillado Que es Patricio A ver A mí no me ha llegado ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Porque Claro Y aquí Se ha vuelto a repetir El concepto Que yo había puesto antes O sea Oye Qué bien lo ha dicho el robot ¿Lo habéis escuchado? Lo bien que lo ha dicho Ey Qué bien está hecho Oye Pero qué bien lo Pero si no son novios O si son novios Guau Me encanta Ana Cómo hacen las ranas Soy fan Soy fan Está súper bien hecho las ranas No sé hacer el meme de las ranas Bueno Está bien Está bien A ver Es que Ana lo hace ya La rana No sé cuántas veces habrás hecho la rana Pero es experta en hacer el meme de las ranas Porque vamos Guau Este sí que me ha llegado Creo Y guau Es que Dibuja tú Ah que Ha llegado Porque Esta persona Lo ha dibujado De locos Que está llegando Que está llegando A ver A ver Por favor Que siga A ver Cómo sigue Ay Esta persona no Pero Ana Lo va a dibujar Con la rana Grande Ana Grande Ana Con la rana No porque es el logo de tweets Ay Oye pero porque dibujáis también la rana Esta Porque dibujáis también la fuñete de la rana No entiendo Mi hermana es muy fan también de esa rana Y la sabe dibujar también Pero yo no la sé dibujar No entiendo en qué momento habéis llegado El que dibuja la rana ha cubierto el cubo Ya ves Pero es que está muy bien hecha la rana Manuel La manita relajada Ah Este es el que me ha llegado a mí ¿La habéis entendido este? Manuel No A ver Yo creo que esta persona Le has entendido No lo que era Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto el concepto No me lo puedo creer Manuel La manita relajada A ver A ver Que ha vuelto el concepto Ay no Porque la otra persona Manuel La manita relaja Oye 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 Que está llegando Está llegando Está llegando amigos Está llegando Manuel La manita relajada Está llegando No 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 Con lo bien que íbamos Íbamos muy bien Íbamos muy bien Qué mal No Qué mal Íbamos súper bien Bueno Hemos conseguido Casi por primera vez A ver Llegó hasta el final A ver Ana Limpiando el sofá De los castings Dibuja tú eso Dibújamelo Ah bueno Lo ha escrito No te doy Por vali Lo ha entendido Wow Wow Está bastante bien Ahí pone OT Ponía operación triunfo Yo hubiera puesto algo de OT La 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 Alguien cantando con un piano Cantar me hace tan feliz Hemos acabado con lo de cantar No sé por qué Niña imaginando a ella durmiendo Wow Ella durmiendo en vez de cantando Wow A ver Hemos acabado Directamente de dormir ¿Para qué más? Ah Hice eso que me ha llegado a mí Bueno Pues hemos empezado con Bebé durmiendo Limpiar los sofás De los castings Con un bebé durmiendo Así me gusta Chicos Así me gusta Wow Increíble Este concepto Si estás ahí Prometeo Este concepto ¿De dónde lo has sacado De tu cabeza? El planeta Tierra Wow Wow Increíble No sé a dónde va a llegar esto Pero Pikachu interestelar Wow Increíble Este Está siendo increíble No la fastidiéis No la fastidiéis Bueno Porque nos ha quedado ahí Un poco A ver A ver Increíble El concepto Que había cogido Prometeus Estaba muy bien hecho Bueno Hemos vuelto el Pikachu Un zorro Que no tiene que robar No No Yo he entendido el Pikachu Y hemos acabado En esto A ver A la siguiente persona Habrá adivinado Lo del zorro Ay No se pudo Qué mal Bueno No pasa nada Ha estado divertido Este último Con Dori Vale Bueno Creo que este ha llegado Wow Y esto ¿A la habéis entendido? Buscando a Nemo O Dori Increíble ¿Cómo la habéis adivinado? Ay mira Pues Diego Creo que es Diego Buscando a Nemo Lo Lo has hecho bien A ver Yo creo que este le tenemos Buscando a Nemo Estoy Estoy nerviosa Vamos a llegar por primera vez Buscando al Nemo Ay Ha puesto al Nemo Pero yo creo que se ha entendido Sí Se ha entendido Estoy nerviosa Porque creo que lo hemos hecho Buscando a Nemo A ver Nerviosa Estoy muy nerviosa ¿Lo hemos conseguido? Nemo capturado en una pecera No 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 Bueno Yo creo que lo hemos conseguido ¿No? Lo damos por Por hecho Hola Diego Sí que las ranas Habéis sido muy grandes ¿Eh? Ya Joan es que se debió de salir Y cuando se sale En vez de quitarse Pues se queda ahí Pero bueno ¿Por qué sacáis esos conceptos Tan rebuscados? ¿De dónde los sacáis? Vale Un gato con forma de la rana del meme Me encanta Ana O sea La cosa es que Le hace perfecto O sea No sé cómo lo hace Pero lo hace perfecto siempre No pero el meme de la rana Siendo un perro Wow Cristina Wow Una rana que no debió de nacer Wow Wow Me encanta A ver A ver cómo sigue este A ver Espera A ver el siguiente persona Cómo lo dibuja Cómo dibuja la rana que no debió de nacer Eso es un teletubbie Caray llorando de la risa Caray llorando de la risa Me encanta porque Cuando ponéis el este El muñeco lo advierto Roberto Roberto A ver A mí este no me ha llegado No sé qué me habrá llegado Pero no me ha llegado Un chico llamado Roberto Quiero saber cómo acaba esto Wow Qué bien está dibujado Prometeo Roberto Estamos yendo bien Oh Ojo Cuidado No era Lady Gaga No No estaba bien hecho Porque ponía Alejandro Roberto ¿No? Fernando Estaba bien hecho Pantoja cantando con mucho arte Pero rubia Qué bien está hecho Laura Con mucho arte Como tiene que ser La pantoja con el pelo rubio Vale Vale Creo que vamos bien La pantoja se ha hecho Un nuevo Loki Ahora es rubia de bote Bueno No está mal Hemos empezado con Roberto Y hemos acabado con la pantoja rubia Una niña cantando Una canción romántica Puse romántico Y luego lo cambié Chica que canta una canción de amor Ay Qué mal Porque la había puesto al principio bien Me acuerdo Bueno a ver Vamos a ver cómo acaba Porque creo que puede acabar bien No ¿Cómo que Cananda está? Cantando Me encanta Porque ha entendido Canadá En Canadá Yo aunque se nos fue Y lo hizo vacío Alcana Como que Alcana Pero bueno Si nos ha ido Las noticias Pone Pone Que habéis entendido aquí Las malas noticias Son las que llegan siempre primero Andrea ¿Por qué saca esos conceptos? Bueno Está bien hecho Bueno El concepto de Alia Estaba muy bien hecho Hemos llegado a un concepto muy raro Pero bueno Está bien Oye chicos ¿Qué os ha parecido? Me ha parecido que ha sido Bastante divertida La partida Yo me lo he pasado bastante bien Bueno como veis De repente se me ha oscurecido La cámara No me he dado cuenta Estaba aquí Bueno me voy a ir a despedir ya Así que ¿Qué más da? Iba a poner la luz Pero bueno No pasa nada No sé Se ha oscurecido Ya os digo Que es que se ha nublado el día Y nada Bueno chicos Me lo he pasado súper bien Ha sido súper divertido Así que por mí Sí Prometeo Estaban súper guay Los de Ana también En general Los de todos Estaban muy chulos Así que Sí eh Hay que ser Cuanto más original Es mejor Que es más divertido Prometeo ¿Tú eres el del Pikachu? ¿Qué ha sido el Pikachu? Es que el Pikachu Ha sido demasiado creativo Bueno y Andrea Es muy creativa Yo me lo he pasado muy bien Así que el próximo día Volvemos a jugar Cuando queráis Ha sido muy divertido Así que espero Que os haya gustado mucho El directo de hoy Y nos vemos muy pronto En el asteroide del Pikachu Ese ha sido épico Para mí ha sido De los mejores conceptos O sea Así que Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!